Hola. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Mirá, quería pegarle estos parchecitos a la mochila y me da mucha fiaca coser. No te preocupes, tengo uno y te va a encantar. Mirá, con uno vas a poder pegarle todo lo que se te ocurra. Telas, pompones, cueros, lentejuelas y todo sin enhebrar una aguja, no te preocupes. Es súper fácil, yo te lo recomiendo. Me encantó, lo llevo. Ah, mirá, y es de Supragón. Buenísimo. ¡Suscríbete al canal!